Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Salmo 24, versículos 3 y 4, nos dice la Escritura, ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo, el limpio de mano y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él subirá al monte de Jehová. El monte de Jehová es la presencia de Dios. Usted puede vivir en la presencia de Dios si anda en obediencia. Si usted es una persona que hace lo que a Dios le agrada, usted está en la presencia de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.